Eso que me arrastraste a tu calle ¿Cómo lo podría definir? Hace que me sienta tan culpable Cada vez que vuelvo por allí Si tengo que olvidarte Y perderme lejos de ti Explícame entonces ¿Qué hago yo aquí? Jugando con el tiempo Empeñado en resistir Te quiero con locura Locura de saber que volverás A dejar mi vida a oscuras Y a pesar de todo andar Siempre detrás ¿Cómo pudiste hacerme esto a mí? Vivir así es caminar Al borde de la locura Cansado de mirarte Mirarte y no saber Al borde de la locura guitarra ¡Gracias por ver! Te has dado demasiada prisa por llegar al sitio equivocado. Jugando en la cornisa vas a terminar cayendo al otro lado. ¿Cómo pudiste hacerme esto a mí? Vivir así es caminar. Vivir así es caminar. Vivir así es caminar. Al borde de la locura.